¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Dudu! 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 ¡Dud! ¡Dudu! 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 para yo no me voy a contar a dormir pues no va a mí ya no va 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 vamos avanzar gente vamos avanzar vamos avanzar vamos avanzar vamos avanzar la cosilla la cocina la cocina la cocina la cocina la cocina entre todos está tapa entre todos sí va a un cambio sí va a poder ir a salir o tenía que salir antes no dos horas de la mañana pero cuando yo te dije en la batalla te dije si gano voy a salir igual dice que si vos ganabas no salía pero yo no puedes salir dos horas de la mañana no va no es posible que haya dicho ya no va no va no va no va no va 150 rosas, gente, 150 rosas, gente, jugamos ahora, gente, batalha fuerte, gente. 150 rosas, 150 rosas, 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 tortugas, rosas, tortugas, rosas, gente, rosas. Calita, 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 calita. Rosas, 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 150 rosas, rosas. Mira como la gente no prende rosas, esto me va a dar algo. Ok, ok. Nice to meet you, nice to meet you. Perdi otra. Bueno, Ben, porque es mejor que me ir fuera yo, para que te concentres en la batalha. No, usted no va a salir. Ben, hi. Ben, hi. No, 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 no. Oh, my God. No, no, no. It's not cute, canita. No, yeah. Queremos a esta gente, queremos a esta gente. Avanzame en los rankings, avanzame en los rankings. Avanzame en los rankings, avanzame en los rankings. Roxy, tú no vas a salir pronto ahora, son dos de la mañana. Ahora no tiene que decir en Brasil. Este día voy a hacer... Ayer era lunes y había que hacer en la Marguaya. Pero tú no vas a salir dos horas de la mañana. Esta noche no fumieron, levanté los brazos. No, 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 ya, en serio, sí voy a ir y ya, Junino, fin. No, Roxy, tú no. Fin, 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 fin. Fin, fin, fin. No, es bueno, gente, por favor, gente, alguien, ganamos esta, gente, están flacos, gente, están flacos. Es peligroso, sí, es peligroso, no va, no va, no va, no va, gente, alguien, gente, alguien, un guante, gente, alguien, cualquier cosa, gente, ganamos esta, gente, ganamos esta, ganamos esta. Oh, Kingo, Kingo. Ya estoy con diaré otra vez, no es posible, gente. Ustedes pensan que yo creo que es broma, gente, yo sé que no es broma, gente. Están hablando esto solo para defendela. Yo sé que no es, tú no vas salir, yo estoy pronto. Nuno. What? Gente, vamonos, gente, entre todos, gente, está fraco, está fácil, esta, está fácil, gente, está fácil, esta, avançamos, ganamos esta, gente, entre todos. Dudo, listen, 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 dudo. ¿Hel turedo el deshabo معy إلى el deshabo? No, no. Para que veas que no estoy haciendo nada malo. ¿Hasta que te mecanáme en rúyetei أنme no أفعل أي شيء خاطئ? Yes. Me and you, amigo, go, normal. No, no, no. Okay, okay, no problem. No, 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 no. Okay, okay. Me... You say, Roxy, no, go, Roxy, go. Me, no, 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 Roxy, go. No, Roxy, uh, oh. Un mes She don't go With the party dance ¿A qué hora la fiesta? A las 10 ¿10? ¿Puedo llegar? Party, yes Ok, ok Voy a terminar live Termino directo y voy para allá, ok Ya, pero es que rápido Porque por acá tengo mis amigas que te están esperando Desde hace rato, hermano Ok, no hay problema Pero me avisas, ya Me avisas si toca septiembre Ok, ok, pero voy en carro No sé si habrá estacionamiento por ahí Sí, sí, sí hay, sí hay, mi rey Me avisas nomás y salgo a verte Ok, muchas gracias, hermano Pero como que a las 10, ya son las 11 Van a ser las 12 Perdón, es que me voy Estoy medio tomado Ah, ok, no hay problema Ok, ok, gracias, hermano Ya llegó, ok Ya, hermanito, ya, ya Ok, go party, go party Ok, ok, bro Yes, go party, go party People, hoy día Vamos a hacer directo en una fiesta, ok Ok, ok, ok Ok, ok , ya bien let's go party Canita, cá midán, hay sailing un fiesta Canita, acay una canita Cómo tienen que ceniga, con mares, jonino Vamos ser maravillosabach桃 Vamos, cómo, ¿Cómo canita? Macad lu Gcrates los cuna,achen, cuna ... Ni space para biggerlas no vừa, nunca Ni space para biggerlas ¿Nos guardar inherent en una idea de자 No distance para ingeniería ¿eh? ok, ok escucha, escucha ok, escucha ok, escucha ok tú y yo jugamos un juego yo cuando no vas a una partida no, no, solo partida no yo y tu amigos ok 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 me y tú me, cuando no vas cuando vas, cuando vas, ok ok, ok ok, ok vamos no, no 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 ok 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 Sí, sí. Dice promesas. No promesas, no promesas. No, dice promesas, Canita. Dice promesas. Oh, respetá mi punto. Ok, ok, promesas, promesas. Me win, no go, ok? Ok, me win, just go to a party. Ok, ok. ¡Tac bis, tac bis! ¡Tac bis, gente! ¡Tap, tap, 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 tap! ¡Tap, tap, 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 guys! Ok? ¡Tap, tap, tap, tap! ¡Tap, tap, tap! ¡Tap, tap, tap, tap! What you doing? What you doing? What you meant? What? No, no. The shirt is not good. Good. ¿Cómo se mueve ese canita? No good me win me win Me night night Me win 98 Word 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 Wait No go Okay? Okay Say promise? Promise Okay Oh my God Triple, triple, guys Triple, triple Guys Triple, triple 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 No go No go, no go, no go No go, no, me win, me win One more, me sniper No, no snip, no No, 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 no. Yes? Okay. Yes? No, yes, no, it's not, no, no, no good. Okay. Oh my God, yes, yes. Okay, okay, big one. Me win, Canita. You say promise. Get the punch, punch, people, punch. How are you, baby? Oh, king. How are you, my baby? You still finished. No, no, no go, party, no go. No go, party, no go. No go, party, no go. Snipe people, please. Snipe people. No snipe, no go, bye, bye, party, bye, don't go, party, me win. Me win. People, globes, globes, people, globes. People, globes, globes. Gente, no me hagan esto, por favor. Isabel, mette tú un snipe, te devuelvo, te devuelvo mañana, te lo juro, te lo devuelvo, te lo devuelvo. Te lo devuelvo, Isabel, te lo devuelvo, te lo devuelvo. Apoyamos, el apoyo. Bye, party, bye. No go, party. No go. No go. Hey, what happened, what happened? No party. Yala, chill. Go, yala. Go to sleep. Go to sleep. You go to sleep? Yes. Shit, no, no, this, no. 1-0. Come, 1-0. Gracias a mi piso. Ahora sí vamos a ser. 1-0. Ok, come on. Gente. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap No, 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 no. ¿Está lista? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Mira, no me fallece esta vez. Voy a tomar tu nombre, mi rey. Ok, bro, no hay problema. Cuídate. Ok, cancel party. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Sí, sí, ¿qué problema? ¿Qué problema? ¿Qué? ¿Sábado? No, no. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, ven? No, 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 no. Toma chuculún, toma, toma chuculún. Toma chuculún, toma, toma chuculún. Sábado, yes, party. Ok. Ok. Sábado. Ok, sábado. Two and two, ok? Me and you team strong. Sí, sí. Ay, mi mujer me gobierna. Sí, señor, mi mujer me gobierna. Give, give your friend, give. Este, mañana te vas a desmayar. ¿Geden sofa yúma عليca? ¿Quién? Ya verás por qué. ¿Satara, لماذa? Bueno, hoy día en tu país. ¿Batalla de rosas? Ok, ok. Ey, Dudu. 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 Jugamos a algo muy emocionante. Nunca nos han ganado en batalla de rosas a nosotros. Solo con Snipe. Pero Dudu no sabe eso. ¿Vale? Vamos a jugar un poco más importante. Ok. Yo nunca perdi en una batalla de rosas. ¿Lem a cúrcuttú في معركة الورود? Porque siempre tuve una comodidad muy fuerte. ¿Lianna hucán lada y ya daima un mústamán, un coño, un coño. Si me gané, te daré un león. Si me gané, te daré un león. Sí, sí. Ok. Una pelea de pura comunidad. Porque acá ya no importa si lanzas mil leones, hermanos. No te cuente. ¿Majarca tu el mústamán el náquí? Ok. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aguanta a la mierda, agarrarón de galería, huevón! ¡Avisá la agarradera! ¡Oh, gude, gude! ¡Gude, gude! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está Efe Good? ¡Puta su madre! ¡Gente, cuando necesitamos a Efe Good, el dios de las Rosas no está! O creo que se resintió de esa vez que le dije, ya no laces tus rosas. Siento mal, extraño Efe Good, weón. ¡Efe Good! Rosita, gente. ¡Fatuna! 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 CC por Antarctica Films Argentina 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 1-0 1-0 No, no, ven Ok, ok, 1-0 1-0 Succarito ¿Tienes pequeño? ¿Tienes pequeño? ¿Tienes pequeño? No No es pequeño No es pequeño No es pequeño Vuelve Ven, pequeña chica Ok, es chica Welcome, Antonio Just flowers, chicos Just flowers Ok, just flowers Llele, 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 llele! Llele, 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 llele a cubea! Oh! Oh oh my God... Hoy Ana! 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 Ana... Azúcar! Azúcar charrecate... ¡Goro! ¡Ana! Ana, es fuerte. Ana, es fuerte. Bien. Sí, King. King, es fuerte, ¿sabes? King, es fuerte. Madre, gente. Goro, gente de Galería, gente, muchas gracias. Pavel, Pavel. Pavel, gracias, Pabelito. Muchas gracias, Pavelito. Te agradece bastante, Pabelito. Hermoso, precioso en mi corazón, Angelito. Gracias, Milton. Gente, somos 37 mil personas. Una rosita, todos. Una rosita, las 37 mil personas. Y subimos 36 mil ahorita. Miren. Tres, dos, uno. Pa. Subimos mil. Bien, gente. Yala, 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 people. Esperen el guante, tenemos guantes. Desde la galería suena más rápido, gente. Desde la galería, la galería, mi people. Siempre cuando mi corazón está un poco así feliz, me gusta escuchar esta canción. Yala, 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 wanna. Yala, 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 by... Desde la galería, yala, yala, yala,